Tras el reciente rechazo de Venezuela sobre que Estados Unidos ponga en duda el compromiso de Caracas en la lucha contra el terrorismo, hemos hablado con nuestro corresponsal venezolano Abraham Istillarte para que nos ayude a comprender mejor el desarrollo de los hechos y la posición venezolana. Abraham, adelante. El gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial para rechazar que se esté cuestionando su compromiso en la lucha contra el terrorismo. Por el contrario, asegura que año tras año ha estado garantizando el cumplimiento de sus compromisos, tanto nacionales como multilaterales, en la lucha contra el terrorismo. En ese comunicado, el gobierno venezolano cataloga de cinismo a quienes dieron refugio a terroristas confesos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, que ahora pretendan calificar el compromiso de otros países en la lucha contra el terrorismo. Y tenemos que recordar que Luis Posada Carriles y Orlando Bosch son terroristas confesos que participaron en el atentado contra un vuelo de cubana de aviación en el año 1976. El vuelo 455, donde asesinaron a 73 personas y dice el gobierno venezolano en este comunicado que también rechaza la coerción de política exterior. Lo que conocemos como sanciones, porque no le importa a Estados Unidos el impacto que tienen estas sanciones sobre los seres humanos y sobre la economía de los países. Es decir, un tercio del planeta sufre este tipo de política a la que el gobierno venezolano califica de terrorismo. Son políticas económicas, políticas y financieras de Estados Unidos contra un tercio de la población. Y que la guerra contra el terrorismo que ha estado utilizando Estados Unidos le ha costado a la humanidad 4.5 millones de vidas, exacerbando así la inseguridad global y también la proliferación de grupos extremistas. Venezuela le exige a Estados Unidos que utilice la diplomacia para lograr fortalecer la estabilidad en el planeta y la paz mundial. ¡Gracias!